El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo y el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz porque el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura. Nosotros hoy en este 31 de mayo estamos celebrando la visitación. La visitación de María a su prima, decimos nosotros, Santa Isabel. El Evangelio de Lucas, en primer lugar, subraya un elemento indispensable, elemental, que es siempre. Parte también de la teología de Lucas, ¿saben cuál es? El servicio. Primero, el servicio como primer elemento. Aquí tenemos muchísimos elementos, porque después tenemos el cántico de María, que hace una síntesis del plan de salvación del Señor. Entonces, ¿qué pasa? María partió y fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Primera cosa, va entonces a un pueblo en la montaña de Judá. ¿Cuándo sucede esto? Y parte sin demora. Esto sucede después de la Anunciación. En los versículos anteriores del capítulo 1, nosotros habíamos leído, habíamos reflexionado que el ángel del Señor había anunciado a María. Y una vez que ella dice, aquí está la esclava del Señor, entonces dice que ella se vuelve madre, engendra al Salvador, lleva a Yeshua, a Jesús en su seno, obedece y una justamente salvación. Y miren la consecuencia, porque esto viene a continuación, pero enseguida. Nosotros estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, en este Evangelio que se encuentra en el capítulo 1, 39 al 56. Es la continuación directa entonces de la Anunciación. Y de aquí vendrá después el magnífica de nuestra Madre, de la Virgencita. Pero lo importante es subrayar y que entendamos nosotros que en la medida en que nosotros le engendramos a Jesús. Engendrar a Jesús quiere decir, Tenerle a Dios como centro, parte de nuestra vida, vida en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros, entonces nosotros podemos levantarnos. El que me lleva en su seno, o mejor dicho, el que me lleva en su vida, ciertamente que después también va a ofrecer lo mejor y lo más lindo, que es el servicio. María se pone, sin demora, en camino. Y ella ahí se había enterado, porque se acuerdan que el ángel le había dicho, tu prima Isabel, ya hace seis meses que está. Entonces, bueno, pues sacó y había yo joven. Y mirá que en aquellos tiempos no había aviones, no había estas cosas. Y bueno, todas estas cosas, pasando esas montañas, o Huatana lleva a tenis 140, 150 kilómetros, o Joive, para poder visitar. Pero ¿qué es lo que te mueve? Lo que te mueve es solamente la gracia y la fuerza de Dios. Y por eso es que cuando se encuentra con su prima Isabel, el niño que susurta, dice en su seno, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Upealañate con ella, ¿Quiénes somos nosotros, verdad? La madre de nuestro Dios, que es modelo para nosotros, ejemplo para nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Ella que nos muestra, ella que nos indica y nos dice ese camino. Hagan, hagan lo que Jesús les está pidiendo. Ella que está llevando a Jesús, le está entregando también a su prima, en ese momento de su embarazo, el servicio. Y después termina, queridos amigos, ante este saludo maravilloso de su prima Isabel, ella también haciendo este himno de alabanza, mi alma, mi alma es la que canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque miró la humus, humus, tierra, suelo, mis limitaciones. Pero sin embargo Dios se dignó en esta limitación con graciarse, ¿verdad? O sea, me está regalando esa gracia tan importante para que yo pueda ser nada más y nada menos que la madre del Salvador. Todos estamos entonces llamados a engendrar a Cristo en nuestra vida. Al engendrar a Cristo en nuestra vida somos capaces de servir a los demás. La reña y 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 la reña. Vas a seguir siendo un tremendo egoísta que vas a buscar solamente tus intereses y que vas a buscar hacer solamente lo tuyo. No hay por ireñemoyana, hay por burro, lomo, arejina, arejó, lleva 140 kilómetros hasta Incaren para visitar a alguien que necesita y que te está esperando. No, para. Así es que, ¿cuera ñañemoyque? Ya calcula que ñamáñaque, hoy en este día de la visitación, que para nosotros sea también ese salir de nuestras comodidades. Salir y no quedar, como dice el Papa Francisco, balconeando. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente primero para nosotros, para nuestra vida y sobre todo para nuestra comunidad, para nuestro país. Que así sea. Que así sea. Que así sea.